Me despido de una canción para mí muy importante, la quiero mucho, por eso la dejo para el final y para que se la lleven en memoria. Se llama Dulzura Distante, hasta siempre. Dulzura Distante, hasta siempre. Señorita, cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y el brillerío constante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y tu dulzura distante. Estuve un tiempo en barona de los desafinos y amantes, mantuve mi voz chillona, voz cantarina y mi baronante. Aquel que canta mi honga en tono mayor y anhelante conoce que en la platea hay corazón, adelante. Dulzura Distante, hasta siempre. Tú siempre dando la nota, la señorita cantante. Dulzura Distante, hasta siempre. Está siempre. El cruce de los caminos y el gris herido constante Por lo, por lo, mi destino, por lo, mi vida instante El cruce de los caminos y tu dulzura distante Y tu dulzura distante Y tu dulzura distante Gracias